Doña Yuli, buenos días Buenos días Doña Yuli, ¿cuál es su opinión? Yo soy la esposa de uno de los capturados de Haití ayer Ah, no me diga cuánto lamentamos esta situación para usted ¿Dónde vive usted, Doña Yuli? Yo vivo en Antioquia ¿Y hace cuánto está casada con ese señor? Hace 18 años Para este viaje, cuando él salió de la casa, ¿él le dijo usted que para dónde iba? Pues a ellos se los iban a llevar Él sí, no les dijeron para dónde exactamente Para África, pues donde los necesitaran Porque era una oportunidad laboral para crear como familia de Hecker Sí Por una agencia Y pues él se fue porque ya conocía a varios de los que iban con él Porque el que lo contactó para llevárselo Pues él había trabajado con él cuando estaba activo Pues eran gente de confianza Pues la verdad, pues era una oportunidad laboral muy buena Sí ¿Y quién es la persona que le hizo esa invitación? Eh, el señor Capador Uno de los que está muerto ¿Y dónde conoce él al señor Capador? Eh, mi esposo trabajó en Chiquinquirá, Boyacá Cuando estaba activo los últimos años antes de pensionarse Y trabajaron juntos allá Y usted me podría indicar ¿En qué año él se retiró del ejército? Eh, mi esposo salió en el 2019 Le llegó a la baja en el 2019 Sí ¿Él le... ¿Quería seguir en el ejército? Es decir, ¿recibió su baja sin sorpresa o lo sorprendió? No, no Porque mi esposa es soldado profesional Los soldados profesionales solo están 20 años en la institución Ellos no continúan Los que continúan son los suboficiales Sus oficiales tienen la posibilidad de continuar Los soldados profesionales no Son 20 años de servicio y le llega su baja y ya ¿Ustedes qué familia tiene? ¿Cuántos hijos tienen? Tengo tres hijos ¿Y ustedes vivían de la pensión de su marido? Eh, sí Nosotros vivimos de la pensión de él Bueno, yo trabajo Eh, como prestadora de servicios Entonces, pues el soldado es mínimo Pero pues vivíamos de eso Y pues, eh Obviamente ya tenemos niños grandes Entonces ya tenemos una niña en la universidad Pero Cuando él le dice que se va porque Eh, lo han contratado Eh, para un equipo de seguridad en el exterior ¿Él le dice que se va para dónde? O sea, él sale de su casa Con una maleta ¿Y se va para dónde? Pues a ellos Eh, los llevaron Hasta República Dominicana Y ya de ahí Entonces decidían Para dónde lo llevan Porque es que a todos No lo llevan Para la misma parte Y no es donde Los necesitaba la empresa Porque es que le había metido carpetas En varias empresas Porque él hacía días Pues quería irse Porque ya conocía Pues varios compañeros Que se habían pensionado Y se habían ido Como para trabajar para Dubái Pues para varias partes Si les había ido bien Entonces él le había metido la carpeta En varias oportunidades En varias empresas Y pues este sargento salió Y pues como que tenía contactos Con otra empresa Entonces le llamó Y les dijo Que estábamos buenos Que era para donde lo necesitaran Que al año venía Eh, el señor ya llevaba ya como dos meses O antes que ellos Bueno, entonces Pene Soso confiaba mucho en todo O sea, no se vio nada de malo O sea, no había nada malo Sí Eh, usted dice que salió en el 2019 O sea, estuvo hasta Sí, el ejército O sea, cumplió los 20 años Como soldado profesional Sí, señor ¿Y qué reconocimiento estuvo él Durante esos 20 años? Pues muchos Él fue muy buen soldado Tuvo varias medallas Eh, era muy buen escolta Muy buen compañero Pues dejó muy buenos amigos allá Eh, y de los amigos Eh, eh Con los que estaba allá ¿Conoce usted a otros Además de la persona Que lo contactó? Eh, sí Eh, la verdad Pues así como Conocer así A profundidad No, porque uno pasa Por la vida militar Uno pasa pues Y pasa y conoce mucha gente Pues yo sé que Muchos trabajaron con él Pero uno muchas veces No se relaciona en profundidad Con todos Sí, entiendo Uno tiene más relación Con otros que con algunos ¿Usted en algún momento Supo que él estaba En República Dominicana O en Haití? Pues sí Yo supe que Cuando él llegó A República Dominicana Es que yo todo el tiempo Tuve contacto con él ¿Cuándo fue la última vez Que tuvo contacto con él? El día El día miércoles A las diez de la noche Que me despedí de él Que me dijo Que le tocaba prestar guardia Pero estaban como guardia Estaban en una casa Porque ellos Llegaron a una casa Pero ya estaba en Haití ¿Ah? Ya estaba en Haití Pues claro Ellos llegaron A República Dominicana Y se quedaron Pues como varios días Y de ahí los repartían La verdad Pues no sé Si todos Yo la verdad No le preguntaba mucho Porque la comunicación Pues hacíamos videollamadas Con los niños Y pues hablábamos De que cómo estábamos De que mire De que estaba aprendiendo Un poquito inglés Porque De que se me lo tenían Que entrenar un poquito Para poder ir a cuidar Las personas Pues O sea ¿Él mantenía todavía ¿Él mantenía todavía Contacto con las Fuerzas Armadas? Pues no Ellos después de que se pensionan La verdad No Ya Ellos se pensionan Y ya ¿Él le habló De cuánto Le ofrecieron Por irse Con esta empresa? Pues sí Inicialmente Las empresas Les ofreció Dos mil setecientos Dólares mensuales ¿Y cuántos pagos Alcanzaron a hacerles? No Ni uno Porque es que Le digo que Se fue el 3 de junio O sea Ni un pago ¿Cómo se llama La empresa Que lo contactó Y que se lo llevó A República Dominicana? La verdad No sé Pero entonces Yo le pregunté Un día Amor ¿Cómo se llama La empresa? Y él me mandó Unas siglas Que son CTU La verdad Nunca investigué Nunca supe nada De eso Cuando usted Me dijo que así Se llamaba La empresa Pues que así Era la sigla De la empresa Cuando usted Cuando usted Conversaba Con él Le contaba Nos acaba de decir Que le tocaba Guardia ¿Qué otras cosas ¿Qué otros detalles Le contó De lo que le tocaba Hacer En su día a día Mientras estuvo En esa isla Del Caribe? Pues él Entrenaban Hacían ejercicio Presaban Guardia Cocinaban Porque pues Cocinaban Ellos mismos Les tocaba De a dos Por día Porque la comida Era pues como Diferente Entonces preferían Pues como Cocinar ellos Me decían Pues que estaba bien Y cuando me hacían Las videollamas Yo veía que estaba bien En una buena casa Y yo le decía Amor ¿Cuándo van a empezar A trabajar? O que Me decían Amor Es que primero Tenemos que aprender Varias cosas Como Como En inglés básico Pues algunas palabras Pues para poder defender No sé Responder Estamos Haciendo un poco De ejercicio Y yo Y ya Pero como Todo ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de su esposo? El nombre de mi esposo Es Un dicho Francisco Eladio Y la verdad No sé por qué No ha salido En los nombres Eso me preocupa Bueno Y si no ha salido El nombre ¿Cómo sabe Que él está capturado? Porque yo lo vi En las noticias Porque no No tuve más contacto Con él Desde esa noche Pues Él Al otro día No Él al otro vez Me escribió Y me dijo Que Como a despedirte Que 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 Estaba Huyendo Que porque Lo estaban atacando Que él no sabía Que había pasado Que no entendía Pero bueno Ya yo no tuve Más contacto con él Y pues Anoche En las noticias De las 7 de la noche Obviamente Cuando usted Hablaba con él Por ejemplo Ese miércoles A las 10 de la noche Él estaba nervioso Él ¿Cómo ¿Cómo estaba? No Normal No normal Normal Me dijo Mami Llamó a acostar Porque Ya solté Guardia Le tocaba dos horas Yo le dije Ah bueno Me dijo Voy a madrugar Hacer ejercicio Entonces Llamó a acostar Yo le dije Ah bueno Lo llama antes De irme al trabajo Igual él me llamaba Antes de que yo me fuera Al trabajo Y ya Y en esas videollamadas Él le mostraba En dónde se estaba quedando Él estaba en un hotel No Era como Como una casa Donde los tenían Dándoles clases de inglés Pues no les había llegado Creo que ni la dotación Porque ellos Se fueron de ropa Y yo lo veía Todo el tiempo de ropa Ah les pidieron llevar Cuando se fueron A ellos Les pidieron llevar Dos pantalones Kaki Y dos camisetas Polo negra Pues Y con eso Mantenían Que porque Todavía no les había llegado Pues la dotación O no les había llegado Pues como nada Entonces Que les empezaba a llegar Como a partir del mes Para poder mirar A ver En qué parte Los iban a ubicar Para Lo que iban a hacer Pues de cuidar O de Prestar vigilancia No sé exactamente La verdad La verdad Yo me acostumbré A no Pues yo no le preguntaba Muchas cosas Porque primero El tiempo de llamada Pues yo sentía Que punto estaba ocupado De punto de nuevo Yo también estaba ocupada Entonces Mire De lo que usted Conoció O recuerda ¿Él alguna vez Tuvo algún problema Con la justicia? Pues no La verdad Lo normal O sea Problemas no O sea ¿Qué son los problemas De los soldados? Como con la antigüedad De mi esposo No estoy diciendo De todos Algunos Que es los falsos positivos Pero no O sea Nunca pasó Pero O sea ¿Él tuvo alguna investigación Por falsos positivos? Sí O sea ¿Tuvo investigación Por falsos positivos? ¿En qué casos? En los cuales La verdad No recuerdo el caso Pero la verdad Solucionó O sea Se solucionó Como todo O sea En las audiencias Que él tuvo Nunca Salió implicado O sea Lo exoneraron Pero estuvo investigado Por falsos positivos Sí Otra cosa Lo fue exonerado Sí Entiendo Entiendo perfectamente Usted nos decía ahora Que hay una comunicación Donde él le dice Que la están persiguiendo Que estaba preocupado ¿Qué es lo que le dice? ¿Cuándo fue eso? No Pues básicamente Eso fue ayer en la mañana Pues que Estaban resguardados Que porque Los estaban pues Como buscando Que él todavía no entendía Muy bien Qué había pasado Que estaban como Complicadas las cosas Que la verdad Fue muy muy vaga Que cuidara mucho Los niños Porque la verdad Como que no sé Será que Le daba miedo Perder la vida Bueno no sé La verdad Porque fue así Muy 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 vago Y ya Se quedó sin señal Porque la comunicación Era vía whatsapp Porque él no tenía CINCAR Para llamar Y pues el número Que él tenía Pues obviamente No funciona Entonces Siempre la comunicación Era vía Whatsapp Usted Aparte de Conversar Conversar con él ¿Pudo en algún momento Hablar con alguno De los compañeros O con alguna De las personas Que estaba con él Compartiendo Residencia En este trabajo Pues no La verdad No Y Usted le preguntaba Por ellos Le preguntaba Sobre quién Lo estaba acompañando Sobre Quienes eran Sus compañeros En este trabajo No No O sea Tan exactamente No Pues yo le pregunté Amor ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo están todos? Amor Bien Bien Yo le decía Amor ¿Están todos juntos? O ya algunos se fueron Me decía No mi amor Todavía estamos todos juntos Porque si como llegamos Todos juntos Pues me imagino Que lo que nos van a enseñar Nos lo enseñan acá Y ya pues A la hora Que nos requieran Pues me imagino Que va a ser a todos juntos Que nos digan Bueno Usted va a trabajar en eso Usted va a hacer esto O pues cosas así Pero yo sí le decía Pero están bien Están juntos ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Cómo están nosotros? Ah no bien Pero pues así De nombre Si le dijera Ay que con quién está ¿Cómo se llama? No La verdad no Cuando su esposo Estaba todavía activo En el ejército ¿En qué lugares Del país trabajó? Y trabajó en Arauca Los primeros años De soldado Trabajó en Andes Antioquia Trabajó en el Gaula En el Jail Y trabajó en En Chiquinquirá Que fue la última Unidad donde estuvo ¿Y qué entrenamiento Tuvo? Él era especialista ¿En qué? Siendo soldado Pues mi esposo Era No El entrenamiento Nomás que le dan En el ejército Pues de De entrenamiento De Como él En los últimos años Estuvo De conductor De coroneles De escolta Entonces Pues el entrenamiento De escolta De cómo defender La vida de las personas De derechos humanos Pues todo lo que le dan A ellos De conducción Porque él era conductor En el ejército Entonces pues Esos cursos Perdóneme que le haga Esta pregunta tan personal Pero ¿Cuál es Su situación Económica Reciente? Pues En ese momento Pues nosotros Estábamos bien Se puede decir Que con el sueldo De él Y el mío Y pues A él le gusta El campo Entonces trabajaba A veces En el campo Porque le gusta Mucho el campo Entonces pues Ahí digamos Que vivíamos Así con necesidad Y todo Pero vivíamos Entonces cuando Le resultó Esa oportunidad Pues dijo Que pues Como para Vale un mejor futuro A los niños Que igual Él solo se quedaría Por ahí unos dos años Y pues Pero ahorita Pues la situación Económica La verdad No sé Qué va a pasar Después de retirado Él mantenía Por ejemplo Armas en su casa Pues Sí Él tenía Una pistola Pero la tenía Con Salvo conducto Que la compró Estando activo Porque la idea De él Era salir A trabajar De escolta El trabajo De escolta Varias veces Pues así Escoltando A la idea Era como salir A escoltar Como seguir Trajando Pues en seguridad Usted nos decía Ahora que él Fue investigado Por falsos positivos Y ¿Lo investigó quién? ¿Fue una investigación Interna Del ejército O fue una investigación De las En Antejueces De Colombia? No Pues él tuvo Audiencias Audiencias Pues como En los falsos positivos Normalmente Hay varios Entonces Ah Lucita En la audiencia Bueno Su opinión ¿Usted dónde estuvo? Bueno Todo lo que le preguntan Y ya Fue como eso ¿Qué le han dicho Las autoridades Colombianas a usted? ¿Alguien la ha llamado? No Nadie Nadie Esa es mi mayor Preocupación Porque yo no sé Nada de él No sé cómo está No sé No sé nada Absolutamente no Los niños Están desbastados Lloran todo el día No entienden nada Pues yo tampoco Entiendo mucho Y pues me preocupó Que yo ni siquiera Veo el nombre De él En las noticias No sé nada No sé cómo Voy a saber de él No sé Bueno Bueno pues vamos a seguir Averiguando Oficialmente Qué se sabe De él Y La verdad No sé Me preocupó muchísimo Ver esta mañana Las noticias Donde decían Que ellos eran Los terroristas Porque la verdad O sea Ellos no son así Ellos no sé Yo conozco a mi esposo Yo sé que Él se fue Fue a trabajar No conozco En profundidad Los que se fueron Con él Pero la verdad No son malas personas Dijeron ayer Que hoy en las noticias Dijeron que Yo llevaban tres meses allá Eso es mentira Porque pues está el tiquete Está todo Él salió aquí El 3 de junio Bueno pues Si sabemos algo La estaremos contactando Y pues Mucha suerte Con el manejo De este tema Con sus niños Que es lo más importante Ha sido muy amable Por contactar a la W Muchísimas gracias Música Música Gracias por ver el video.